Un marinero en el golpón, su vela se le rompió, con el viento del noreste, su barca y náufrago. Quisiera estar temiando los treinta días del mes, siete días a la semana, cada minuto una vez. De mi vida eres lucero, por donde siguen mis pasos, quiero decirte te quiero, cuando te tenga en mis brazos. Quisiera ser pescadito, chiquito y navegador, para ir a encontrar la barca, donde náufrago mi amor, ya las gaviotas se alejan, y yo las miro llorando, porque quiero que te diga, que por ti vivo penando.